¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Fulagor y bienvenidos a Pokémon Super X! ¡Bienvenido chicos a esta grandésima serie! ¡Y vamos a continuar! ¡Madre mía del amor hermoso! ¡Vaya planning tenemos hoy! Bueno lo de ayer fue una locura, estamos el número 3 en tendencias chicos ¡El número 3 en tendencias! ¿Qué cojones es esto? Más de 20.000 likes, seguís dándole más de 20.000, más de 20.000 chicos Todo el mundo que está viendo este vídeo, reventad ese malito botón de likes, joder ¿Cuántos comentarios? Bueno, 2.500 comentarios del episodio de ayer Es que normal que esté el 3 en tendencias chicos, es que no paráis Es que es increíble, o sea es increíble la verdad 120.000 personas ayer vieron el super milagro Y el super milagro no es que Castoro fuera un Vespi Queen Sino fue que no perdiera a Loki literalmente Porque madre del amor hermoso, vaya combate el de ayer Así que nada, dejad un buen, un grandísimo like La verdad que lo agradecería tremendamente En este vídeo también vamos a darle a muerte chicos Porque hoy me tienen que salir cosas buenas por cojones Pero cosas buenas de verdad Me cago en la cola, cosas buenas de verdad De hecho esto compañeros Vale, esta noche Sobre las 9 de la noche hay directo de El desafío, la parte número 2 Eh, vale, ya me han desbaneado de TikTok Hoy amigos, será un directo blanco Será un directo sin insultos Sin gritos Lo mismo me explota una maldita neura No lo sé, pero bueno Volveremos a hacer directo tanto en Twitch Como en Youtube Como en TikTok, vale En las 3 plataformas Así que, pues nada Veniros chicos A las 9 de la noche Estaremos ya por aquí por Youtube Así que, bueno Pues eso básicamente La verdad es que Eh, espero que le deis muy buen apoyo Creo que estas dos series están siendo La polla Esta está siendo increíble Por supuesto el desafío La verdad es que el primer episodio Eh, fue, fue, fue muy bueno Pero ahora empieza lo bueno Del desafío Que es que si se me mueren los Pokémon Pues ya pierdo vidas Y a tomar por el Quash Se vienen cartas Se vienen cositas La verdad es que tengo un mazo de ganas De continuar Pero eso será esta noche A las 9 Se viene todo el mundo En Smoking Para ver un grandísimo Directo ¡Dicho esto! Ahora sí Vamos a continuar ¿Qué coño pasó ayer? ¿Qué coño pasó ayer? Ayer fue el combate contra Samor Si no lo habéis visto Pues recomiendo que lo veáis Voy a dar, bueno O doy 10 segundos Voy quitando ya un poco la luz La verdad porque es que hay que hablar mucho Me cago en la cona Eh, que tremendo Que tremendo lo de Samor Os doy 10 segundos Para que veáis al vídeo y lo veáis Y luego volvéis a este Vale, yo que sé, joder Yo que sé, coño A ver, yo creo que todo el mundo Habrá visto el combate Coño de la madre Habrá visto el combate contra Samor Pero, pero, pero bueno Por si acaso no Por si acaso no Mira cómo, mira cómo baja la persiana ¡Oh! Persiana mecanizada, chicos Esto es increíble, la verdad La logística de mi casa Es una cosa loca Bueno, eh Perdí Para, para, para Para sorpresa de nadie Perdí, a ver Es que, o sea, quiero decir Iba con un Muneari Que se llamaba Polonia Iba con un Matchlax Que todavía no es Snorlax Quiero decir, es que esperabais O sea, suficiente lo que hice en el combate Suficiente lo que hice en el combate Pero vamos A mí, chicos Nadie se ríe en mi cara, eh Nadie se ríe en mi cara A mí Samor ayer se rió en mi cara, eh Haciendo el canto mortal Jiji, jaja A mí nadie se ríe en mi cara O sea, Samor acaba de Acaba de despertar a una puta bestia Te lo digo así de claro, eh O sea, voy a ir lo más tryhard posible Pero, 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 pero Pero como si no hubiera un mañana Pero como si no hubiera un mañana Y lo digo totalmente en serio, ¿vale? Lo digo totalmente en serio Vale, antes de nada Eh, me mola ir Vamos a volver, vamos a volver a Petroglifo, eh Vamos a volver a Petroglifo, chicos Dame un segundo Vamos a volver saltando Tengo repelentes Voy a comprar repelentes, ¿vale? Antes de nada Voy a comprar repelentes Porque quiero a Petroglifo A pillar el 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 casco dentado, ¿vale? Que es que hay un Pokémon Que me parece interesante Que tenga el casco dentado Y quiero que lo tenga Eh, ¿qué iba a hacer? ¿Por qué iba a mover Pokémon? No, no Compra, compra repelentes Por la gorra Compra repelentes Déjate de gilipolletes Hola, buenas tardes Querida amiga de la Metalurgia Repelentoto, repelentoto, repelentoto Super repel, ¿vale? Vamos a comprar unos cuantos Yo creo que unos 15 super repelentes tengo de sobra A ver, no voy a ir al Palacio Zenith, ¿vale? No voy a ir al Palacio Zenith Porque es que está a tomar por el culo, de verdad Y sería saltarme todas las casas Todas las cuevas Literalmente todo Y la verdad es que Hostia puta, es demasiado Para mí es demasiado No voy a ir al Palacio Zenith Pero tranquilos que iremos Iremos, ya, volveremos No os preocupéis Que Samor ya ha atrapado en el Palacio Zenith Yo aún no he atrapado Ya atraparemos en el Palacio Zenith, ¿vale? Así que No os preocupéis, chicos Que la ruta no se va a ningún lado Y no voy a perder en lo que No voy a perder en lo que Ya lo digo yo No pierdo en lo que Hasta que no tenga vuelo Por lo menos Digo yo, vamos O sea, imaginaos A ver Ahora de repente me sale un Arceus Bueno, es que lo de ayer fue increíble No, no, no Es que yo, o sea Aún tengo que leer comentarios Que decían Esta es la gran diferencia Entre Fola y Samor Sí, efectivamente Que Samor, tío Mira hasta Hasta debajo de las piedras Y tú Fola, basta Rápido, tío Tío, tío A ver, que no te niego Que no vaya rápido, ¿vale? No te niego Que no vaya rápido Pero escúchame una cosa Antes de ayer Samor tenía 12 vidas Y yo tenía 14 Quiero decir Iba ganando en lo que Lo que pasa es que a mí Me ha tocado Un Latios con Pulso Dragon Lanzayamas y Residuos Que me follaba Literalmente a todo Un Cobalion con Puño de Naje Y Lanzadragón Que fue lo de ayer Y luego, para colmo Tenía un Lucario Tenía un, eh Un Ductrio Y tenía otro Legendario Que no me ha conocido Es que tenía tres Legendarios En un combate, chicos Tenía tres Legendarios En un combate Y luego me venís aquí diciendo Es la gran diferencia Entre Folagor y el otro Venga, coño Y nos va a tomar por culo No me jodáis O sea, no me jodáis La gran diferencia Es la mala suerte que tengo Claro, efectivamente Es la gran diferencia Y luego también te digo Samor, cómo me la ha colado, eh Cómo me la ha colado Con el Arkeops, eh El combate de ayer Arkeops es increíble O sea, Arkeops es espectacular Nos ha jodido Con razón el Samor me decía Que atraparan la ruta 8 Que cambiaran el género del otro El no sé qué El no sé cuánto Con razón Menudo pedazo de cabrón El Arkeops es la hostia Pero la puta hostia Estoy flipando, la verdad Pero bueno No os preocupéis, chicos Que donde las dan Las toman Donde las dan Las toman Me ha ganado el primer combate No porque tenga mejor equipo Ni porque haya jugado mejor Bueno, sí Porque no es que haya jugado mejor Es que literalmente Tenía mejor equipo, ¿vale? No os preocupéis Ahora tenemos 10 episodios Para primero, evidentemente Centrarnos en el bloque Porque me quedan 10 vidas Hay que centrar bastante en el bloque Pero después para preparar el combate Contra este hijo de la gran puta Y ponerle empate a uno en el marcador O sea, ya lo digo yo Ya lo digo yo Que eso es lo que va a ocurrir Vale, más repelentes Aquí voy a ir a por el casco dentado, ¿vale? Eh, que me habéis dicho Que el casco dentado Está loco por aquí, ¿no? O sea, creo que es aquí Si la memoria no me falla Creo que aquí me dan un casco dentado Esta me da el casco dentado, creo Sí, ahí está Vale, me da el casco dentado ¡Perfecto! Vale Genialítico Lo que yo quería, papá Lo que yo quería La verdad es que Es que da pereza andar Y andar Y andar Y andar Y andar Fola, tío Que no te dé pereza, tío Que no te dé pereza Que sí, que no te dé pereza Coño, que hay gente Hay gente que Hay gente que no le gusta Ver a mi compa A mi personaje Andar hasta otra ruta Luego volver Luego volver a andar Es mucho mejor hacerlo Cuando tenga vuelo ¿Vale? Que el vuelo No me queda mucho Para tener vuelo Tranquilos, chicos Tranquilos Voy a por el casco dentado Porque esto sí que lo veo necesario El casco dentado Yo creo que sí que es importante ¿Vale? Se lo podría dar a uno de mis Pokémon Pues ¿A cuál? ¿Folagor? Pues evidentemente Uy, no Al Gurgais No, perdón Se lo voy a dar a Manchlax ¿Vale? Vamos a darle a Manchlax Al que has contado Para que por lo menos Si le hacen un ataque físico Pues por lo menos Que le golpen de vuelta A ver No tengo el mejor equipo del mundo ¿Vale? No tengo el mejor equipo del mundo Y puede que Hoy incluso podamos perder una vida O sea Me va a costar Recuperar la forma en el equipo Pero bueno Vamos a darle una Una Un masaje ahora No sé si a Buneari o a Manchlax Yo creo que ahora mismo Ahora mismo Prefiero darle un masaje Al Manchlax Que al Buneari Así que Vamos a darle un masaje Al Manchlax Me voy Vamos a dárselo Ven para acá Castoro Castoro que por cierto Ha vuelto ¿Vale? Ha vuelto en forma de chapa Bueno en forma de gordete De un potísimo Casi Snorlax La verdad Pero bueno O sea lo de Castoro Ayer fue increíble Bueno es que ¿Qué quieres que te diga? Lo de ayer fue una cosa loca O sea si no habéis visto el episodio de ayer Yo recomiendo que lo veáis Porque es una hora de puro espectáculo Chicos O sea el último combate Fue una cosa que no tiene sentido De verdad O sea soy yo Literalmente llorando O sea creo que ha sido uno de los combates Más injustos De toda la existencia De los loques Tío O sea es que una cosa Que pero pero sin sentido O sea sin sentido Ese Latios tío O sea Digo Latios Vale me está haciendo pulso dragón Pues me cago en la cona Vale no pasa nada Saco a Mr. Mine Que es tipo Hada Saco a Mr. Mine Y me hace residuos Y yo va a la toma por culo El tipo Hada Mr. Mine muerto Digo bueno pues nada Si tiene residuos Y tiene pulso dragón Saco a Hexito coño Que es tipo Que es un tipo acero Que no le afecta Al tipo veneno Y Hada Que no le afecta Al tipo dragón Y de repente Me hace lanzallamas Pero tío Y un Latios Un legendario tío Es que es para mi Arion Echa tío O sea coño Vale No se ni hablar Vale a ver Vamos a combatir Venga va Vamos a combatir A ver Nuestro mejor Pokémon Ahora mismo Yo creo que nuestro mejor Pokémon Es usuario Con bostezo Honestamente te lo digo Pero bueno Vamos a probar con Soneao Vamos a probar un combate ¿Vale? Vamos a ver que tal Necesito darle Necesito tener feeling Con el equipo ahora mismo Ya sabéis como va esto Si no tengo feeling La verdad es que me voy Un poquito a la mierda Así que nada El Medium Don Don Omar Pobre diablo Se dice que se te ha visto Por la calle vagando Llorando por un hombre Que no vale un centavo Pobre diablo Y llora Voto planta De puta madre Venga va Voto planta Voto verde Ay dios No se ha salido de Vox La de Gardevoir Voto planta ¿Cómo? ¿Cómo Gardevoir? No me jodas Ha salido de Vox Chicos Ay dios santo Moltres Legendario tío Legendario tío Legendario Ha tomado por el culo Vale Bueno nada Primer legendario del día Segundo Pokémon del día Y me sale un legendario Esto no para La fiesta de los legendarios Que continúe Rom tocada Lo que tú digas Vale 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 Espérate Espérate Porque necesito un Pokémon Que le ataque con roca No tengo nada de roca ¿Verdad? No 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 Y no Vale A ver He visto gas venenoso Vamos con Beatriz Si Beatriz gas venenoso Yo creo Vamos a envenenar Al Moltres Y ahora vemos ¿Vale? A ver en que nivel está el Moltres Entiendo que estará al 30 30 Así que a priori El saco sin niveles No estamos mal del todo ¿Vale? Vale está a nivel 30 Perfecto Me cago en 10 Vale gas venenoso Somos más rápidos yo creo Vale somos más rápidos No falla el gas venenoso Vale está envenenado Lo cual ya por lo menos Sabemos que Morir morirá Estrujón ¿Cuánto quita esto? Me cago en la puta madre Que me parió Hostia lo que pega Estrujón Vale Estrujón es de tipo normal Me la jugo sacando a Gurgase Porque puede tener algo en fuego Pero es que me la voy a hacer Me la voy a hacer Vale sacamos a Gurgase Aquí Vale Estrujón pega Cuanto más pese tenga el usuario Pero Tecnia no me lo puedo creer ¡No me la creo! ¡Al cambio! ¡Hostia tío! ¡Al cambio! ¡Al cambio! ¡Un ataque de tipo fuego! ¡No me jodas! Hostia puta tú Vale menos mal que le hemos envenenado Vale obviamente Va a hacer pirotecnia ahora Obviamente Uf Va a hacer pirotecnia Obviamente ¿no? Vale a ver Voy a sacar al usuario A ver lo que pega pirotecnia Porque pirotecnia Es que tiene mucho ataque especial El Moltres Y encima pirotecnia tiene Estapa a favor Vamos con usuario Pirotecnia No le puedo dormir ahora ¿Cuánto pega esto? Vale 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 suficiente El Estrujón cada vez pega menos Vale Vale vamos con llanto falso Vale Vuelve a hacer pirotecnia Vale si no me hace crítico Creo que estamos controlando el combate Vale Le bajo Ah que esto baja la defensa especial No el ataque especial Hostia putadón Le hemos bajado la defensa especial Pero no el ataque especial Vale 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 Espérate Vamos a cambiar a Soneau Y que le haga un ataque especial Y ya está Venga va Tú puedes Sonea Sonea vamos Pirotecnia Vale Aguanta bien ¿no? Vale aguanta bien Tiene buena defensa Vale ya está a mitad de vida A ver yo creo que cualquier ataque Ahora mismo de categoría especial Es que voto planta Voto plantas entre 4 tío Me cago en mi puta madre Que mejor chicos Pico taladro Es que no creo ¿no? Vale voy a hacer poto planta Pero Vale subo más rápidos Bueno Creo que un turno más y ya está Vale otra pirotecnia No hace estrujón Vale aguanto otra Vale yo creo que ahora Pico taladro debería de matarle Vale venga pico taladro Pico taladro Vamos Joder la madre que me parió La madre que me parió Voy a estar con esto todo el rato O sea voy a estar con estas todo el rato Porque yo me quiero pegar un tiro a los cojones La verdad Madre mía tío Moltres El Moltres de la poronga loco El Moltres de la poronga Que continúe la fiesta de legendarios Que continúe chicos Ojo me da objeto Me da objeto Me da objeto Por favor Por el lore me tiene que dar algo bueno La vaya enigma La vaya enigma La vaya enigma Que locura loco Que locura Vale vaya cidra Bueno no está mal Vaya cidra Vale 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 Una vaya cidra No le hago asco yo Una vaya cidra Nunca Vale no quiero más repelentes Por supuesto Hay una MT ahí que hay que pillar A ver que coño sale en esa MT La verdad estaría bastante bien Ninguno de mis Pokémon puede aprender fuerza Creo de momento eh De momento Me hubiera dicho que puedo utilizar fuerza Ya en la Cuba Zubat Vale Y ahí puedo pillar MT Eso me lo habéis dicho Así que es interesante hacerlo Obviamente lo haremos Cuando tenga vuelo Vale cuando tenga vuelo Sé que ahora mismo hay gente diciendo Tío pero por favor hazlo ya Hazlo ya Hazlo ya Hazlo ya Bueno no Lo haré cuando tenga vuelo Coño o sea no pasa nada Joder que a ver que estamos bien Que estamos bien Relájense Relájense Relajaos Relajaos Vale voy a poner a Manchlax El primero ahora vale Voy a poner a Manchlax A Castoro Castorito Vamos a ver si Castoro Sigue siendo el Jesucristo O no No lo sé la verdad No lo sé Hay un combate doble aquí Un poquito jodido ¿no? Creo Puede ser Recuerdo que había un combate doble Hostia Si lo recuerdo Lo medio recuerdo bastante Ahí arriba hay un combate doble Que creo que puedo saltar Y creo que debo saltar O no Carrablast Ah que somos ¿Lones o folanos chicos? O sea que cojones somos Folavor Que cojones somos O sea no voy a jugar Como un puto pussy No voy a jugar Como un puto pussy Es que no me da La puta gana De jugar como un pussy Vale Carrablast hace furia Vale Aquí mira 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 Me quita mierdas Y mira como se quita el El casquito dentado El casquet volador Ahí está el puño mareo Le sube la La furia Vale no pasa nada Eh puño mareo Vale Auxilio me desmayo Calle ese viejo Lesbiano Auxilio Me desmayo Calle ese viejo Lesbiano Vale ahí va el puño mareo Tenía ya auxilio ¿verdad? No había conseguido ya auxilio Me huele de que había conseguido Auxilio o algo así Creo que si eh Creo que me ha dado Me ha dado la MT auxilio Oye por favor Para de hacer auxilio O Confúndele ¿Cuál es la probabilidad De confusión? Creo que es 30% Pero bueno Oye que pereza De hombre Que pereza tío Que pereza Das pereza Carrablast Loquete Vale cambio Si voy a cambiar yo creo Cambiamos y le hago Tengo rueda fuego de Sonia Vamos con Sonia Venga Sonia debería de aprender Ataques especiales Sé que no tiene Muy buen ataque especial Pero ahora mismo Es el único Pokémon Que me dio vale Que pesado tío Madre mía Que pesado loco Joder Un Carrablast Que no puedo matar Un Carrablast Es que Dicta mucho De lo que está siendo Este loque Vale venga Pico taladro A esto si le mato No Ay que no le mata Es por Agodón Es por Agodón Que es esto Me baja la que La velocidad Ay 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 por favor Oye 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 Que locura De verdad No puedo matar Este Pokémon Ahora creo que ya si No Ya si No Me estás vacilando O sea Me estás vacilando Me estás vacilando Carrablast De la polla O sea No me lo puedo creer Ya está Ay se queda uno Vale uno más Uno más Y lo tenemos chicos Sombravil hace el cerdo Sombravil hace el cerdo Dios Lo que mete Hola Madre que me ha quitado la mitad de la vida Que cojones ha sido eso Que cojones ha sido eso chicos Oye Oye Por favor Por favor Por favor Que es un Carrablast Que no es Literalmente Moltres Bloquete La madre que me parió La madre que me parió Vale Otro objeto Dame algo Ay Esto es de los cojones De la valla caboca Tío Dame unos restos Tío Alzamos Le han dado restos Coño Alzamos Le dieron restos Vale Aquí está el combate doble Ojo El emisor Hola Buenas tardes ¿Qué tal compañero? Hola Tío Si te comentara Si te comentara Joder Si ayer perdí el combate contra Samor Pero porque me salió un Latios Tío Me salió un Virizion Me salió Un no sé También me salió otro legendario Ahora mismo no me acuerdo el nombre Tío También me salió un Lucario Tío Fue una locura la verdad Pero bueno Es lo que quieres que te diga ¿Qué quieres que te diga? Yo voy a ganar a Samor Voy a ganarle Voy a ganarle No te preocupes que voy a ganarle Sí, sí, sí En el episodio 20 No te preocupes Vale Ok Vale Aquí tenemos para hacer corte Pero claro ¿Qué Pokémon puedo utilizar? Hay una metea ahí Que puede ser interesante Yo conseguí Tío ¿No había conseguido auxilio? Hostia No me acuerdo No me acuerdo Pensaba que sí Creo que lo consiguié En el otro bloque Chicos Y se me han cruzado Se me han cruzado Pido perdón Vale A ver Bomba imán Ráfaga Atajo cruzado Corte Cabezazo Atadura Fuerza Lo puede aprender Gurgays Y Electrotera Lo puede aprender Ductrio Y Manslax Ninguno de los Ninguno puede aprender Bueno, puede aprender corte Espérate ¿Quién puede aprender corte? Vale Le voy a dar a Gurgays corte Porque Gurgays tiene la habilidad De que todos los ataques de tipo normal Se convierten en tipo hada ¿Vale? Lo cual hace que Puño Mareo Sea de tipo hada Voy a quitarle despejar ¿Vale? Voy a quitarle despejar Voy a quitarle despejar No creo que me rente ahora mismo En el episodio 20 puede que ni tenga Gurgays ¿Sabes lo que te voy a decir? Así que Vale Vamos a cortar aquí Vamos a pillar todas las MTs posibles Curamos O sea, todos los objetos posibles Curamos Y nos vamos a pelear contra estos Porque voy a pelear Hombre ¡Hiperpoción! Vale De puta madre Hiperpoción aquí Esto es buena Esta es buena La hiperpoción es buena 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 Vale Aquí había un combate De estos de pájaros Vale, no me apetece hacer combate de pájaro No me apetece Vale, voy a poner un repelente Eh... Repelentoro Vale, repelentoto Perfecto Y nos vamos a pelear A hacer ese combate doble Aquí paz Y después gloria Se viene Hay que hacer el equipo sólido Y lo estamos consiguiendo Joder, no he conseguido Espérate Espérate que es que soy retrasado mental ¿Vale? Perdón, chicos A ver, venga Por aquí Ahora por aquí Y esto es ¡Concha fila! Ataque tipo agua Para ningún Pokémon que tengo Que es de tipo agua Pero bueno A lo mejor lo puede aprender Alguien interesante A ver Concha fila lo puede aprender Nadie Efectivamente Un aplauso Y le dejamos que se vaya Espectacular La verdad Gran MT Gran pérdida de tiempo Increíble Maravilloso Maravitupendo Continuamos, amigos Continuamos Aquí paz Y después gloria Efectivamente Bueno Se paga 0,1 De que el combate doble Tiene un legendario Por lo menos Se paga 0,1 A 0,1 Chicos ¿Qué pensáis? ¿Va a tener un legendario O no lo va a tener? Yo 100% de acuerdo De que lo va a tener O sea Estoy casi convencido Casi convencido De que va a tener Un maldito legendario No tengo ninguna duda Vamos O sea que Pero Pero ninguna duda Amigos Pero ninguna duda Venga va Vámonos Tira para adelante Por aquí Perfecto Senda Reflejos Senda Reflejos Se llama esta Senda La verdad es que El nombre de las rutas De este juego Está guapo Senda Reflejos Vamos a ver ¿Cuáles serían Los dos mejores Pokémon De mi equipo ahora mismo? ¿Usuario? Yo diría que son Usuario y Sonia Usuario y Sonia Son mis mejores Pokémon Vámonos ¿Qué somos? ¡Pim, pam, paf! Vas a ver los frutos De mi entrenamiento ¡Aquí, ay, ya! Me lo juro De este combate Vale, venga, venga, venga Venga, venga, venga Se paga 0,1 De que tira un legendario El cuerpo mente Ronnie Rudy Te desafía Me saca un Doublet y Dewod ¡No hay legendario! ¡No hay legendario! Impresionante Historia del videojuego, chicos Historia del videojuego Vale Llaman Brujada a 1 De hecho, espera Bostezo a 1 Botoplanta a Dewod Vale Botoplanta Subo más rápido Es bastante rápido, Sonia Vale, he matado un golpe No le mata ¡Hostia! Vale, bostezo aquí Se va a dormir en el siguiente turno ¿Podero oculto de qué? Vale, es neutro Me cago en la cola Crítico Bueno, empezamos bien Cola Ferrea No, 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 no ¡Sonia! ¡No! ¡Qué locura! ¡Cola de acero tiene, tío! ¡Tiene cola ferrea, tío! ¡Tiene cola ferrea, tío! Doublade con cola ferrea, tío Doublade con cola ferrea, tío Vale Es absolutamente imposible saber que iba a tener cola ferrea, chicos Absolutamente imposible Es lo que hay Es lo que hay, chicos Es lo que hay 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 Es lo que hay, chicos Vale, vamos a caernos al Dewod primero, por favor Puño fuego aquí al Doublade Vale, usuario Debería matar al Dewod Súper eficaz esto Lo mata No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Es que no me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo puto creer No me lo puedo puto creer Te lo prometo, eh Vale, puño fuego Vale, se va a dormir en el siguiente turno A ver qué hace ahora Cola ferra Evita ataque, tío Esto es una... Esto es coña mala, eh Esto es coña mala, tío Esto es coña mala Y evita el ataque ahora, tío Y evita el ataque ahora, tío Y evita el ataque ahora, tío Madre mía Qué fumada Qué fumada, tío Qué fumada Y le hago crítico Increíble Y le hago crítico ahora, tío Y le hago crítico ahora Madre mía, tío Madre mía Bueno, pues nada Acabamos de perder un Pokémon Acabamos de perder a Sonia Eh... A ver Era un Pokémon que era interesante Pero... Era bueno, la verdad Era bueno, pero qué quieres que te diga O sea, si le hacen un cola ferrea Y no lo aguantan, chicos Pues mira O sea, no merece la pena estar aquí No merece la pena estar aquí O sea, yo creo que hubiese aguantado el golpe Si no llega a ser por el poder oculto del D.WO Tío, es que encima han hecho todo a uno, tío Todo a uno O sea, es que ha sido increíble, tío Ha sido espectacular, la verdad Ha sido espectacular Al final voy a ir al puto Palacio Cenita Y a tomar por el culo, eh Te lo digo Vale, el Pokémon derroto aquí Aquí me tiene que salir algo bueno O sea, ya está Ya está O sea, quiero decir Llevamos una racha de mala suerte Escandalosa Ahora Es el puto momento De que me salga un Pokémon bueno Y me va a salir Hombre, ¿qué? ¿Si me va a salir? Me va a salir por mis cojones morenos, eh Por mis cojones morenos Me voy Por mi huevo moreno Fola, eso no puedo decirlo esta tarde, eh Con el directo en TikTok Foragor, que luego te banean Te banean y luego te meten un Shadow Bunny A tomar por el culo, me voy, eh Te meten un Shadow Bunny Y tu cuenta se va al suelo, eh Estoy gastando el repelente, por cierto, eh No sé si estoy dando cuenta de lo que estoy haciendo Eso, que no aparece ningún puto Pokémon de los cojones Vale, no quiero más repelentes Vale, por favor, te lo pido Dame algo bueno Garchomp Garchomp Salamence Metagros Metagros, tío Metagros Metagros Algo así Vamos a ver ¡Primer Pokémon de ruta! ¡Qué es! ¡No Spas! De verdad De verdad De verdad, tío De verdad, tío Tiene experto Tiene experto Tiene experto, tío Tiene experto, tío ¡Qué locura, tío! A ver, Liofliciación no le mata Esto es seguro O sea, es tipo piedra Congelado Congelado Increíble Ya no está congelado Golpe calor Bueno, bueno, bueno O sea, de verdad Le congelo y mete golpe calor Es que es historia del videojuego esto Te lo prometo Vale Eh, no Spas pesa mucho Y golpe calor Pega fuerte Entonces Cuidado golpe calor Este Pokémon, eh Hostia, no tengo Pokéball Niño ¡Que no tienes Pokéball For la gorra! ¡Que no tienes Pokéballs! ¡Hijo! Uno Dos Tres ¡Vamos! Vale, vale, vale Cuidado, eh No Spas experto, eh No Spas Creo que golpe calor Pega al máximo de potencia, eh Te diría Golpe calor Pega cuanto más fuerte Cuanto más pesado es el rival, ¿no? O sea, el rival El usuario Y este Pokémon yo creo que pesa bastante Así que Bueno, ahí ponía el peso No me da cuenta Pero ponía el peso Vale Eh, se va a llamar Pokartín Lo de Castro yendo a una clínica De cambio de sexo No me lo esperaba Me alegro por ella Pokartín Ahí está Pokartín Buen Pokémon Mejor persona, la verdad Porque, madre mía Vale, ¿sabéis lo que voy a hacer? Efectivamente Vamos a ir a la cueva De los putos Zubats Es que me da cuenta De que puedo ir rápido, ¿vale? Eh, vamos a hacer la fuerza Vamos a hacer la fuerza Vamos a hacer la fuerza Y luego rápidamente Me voy al Palacio Zenith, ¿vale? Voy a hacerlo, chicos Es que si no la gente me va a matar La gente me va a matar No, no, Fola, tío Como ahora hay gente diciendo Fola, tío No vayas, tío No vayas, no vayas, tío Bueno, pues mira Cállate la boca Vale, vamos a ver a Noospas Hay que dejar al Gardevoir Tío, es que he perdido una vida hoy también Es que no me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Que he perdido una vida aquí otra vez Es increíble, tíos Es increíble Gardevoir Hostia, qué dolor, ¿eh? Vale, tiene experto Megagotar Golpe, calor, intercambio Y ascuas Me da buena defensa El ataque es malísimo Entiendo que este Pokémon evoluciona con algo Creo que es con una piedra trueno No No es piedra trueno Vale, lo que sí voy a hacer va a ser subirlo Vale Vamos a subirlo de caramelos Aunque, bueno, tengo que comprar caramelos Por cierto, no tengo ¿Quiere aprender? Cambia fuerza Joder, esta es la polla de que tengan cambia No sé qué cambia No sé cuánto, tío Truco fuerza Cambia fuerza Cambia defensa No entiendo nada Terra temblor Sí me mola Terra temblor, sí Intercambio, fuera No quiero intercambio Vale Vale Me ha salido bueno en... Espera, te voy a darle... Voy a comprar... Esa caramelos, perdón Aquí, caramelos Vamos a comprar... 99 Voy a comprar 200, ¿eh? 300 Vale, ahí está Vale, ahora sí Ahora bolsa Caramelo Y seguimos Ojalá evolucione a Probopass, tío Ojalá evolucione a Probopass Puño trueno Ojo, tiene puño trueno, ¿eh? Tiene puño trueno Me va a agotar fuera, ¿no? Es que tiene más ataque especial, en verdad, ¿eh? Va, quitamos ascuas Tiene golpe calor Vale 33 34 35 Este Pokémon, cómo evoluciona Sable místico ¡Hostia! Esto es bueno, ¿eh? Esto es bueno, bueno, ¿eh? La verdad Honestamente no es malo Voy a quitar megaotar No me convence megaotar Vale, eh... Ok ¿En qué nivel evoluciona este Pokémon, tío? Es que a lo mejor evoluciona por intercambio Pero entiendo que por intercambio no puede ser Eh... Subir un nivel en un campo magnético O piedra trueno Pero qué cojones Si tengo la piedra trueno y me ha dicho que no puedo ¿Esto es una broma o qué? ¿Piedra trueno? ¿Usar? No apto, pero... ¿Pero esto qué es? ¿Dónde hay un campo magnético, tío? Creo que el campo magnético puede que esté en la cueva En la cueva reflejo, ¿eh? Puede que sea en la cueva reflejo, ¿eh? Puede que sí que sea en la cueva reflejo, eso, ¿eh? Lo del campo magnético Cuidado, ¿eh? Puede ser Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, ¿eh? No es coña, no es coña Es que puede ser Sí, 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 sí Vale, espérate Sí, sí, repelente Vamos a ir rápidamente con los patines, chicos Porque de verdad De verdad que si no esto va a ser un poquito largo Y no me apetece, la verdad Hola, folana Al final he ido y he vuelto a Petrolifo dos veces en un episodio Si es que es... Así soy Así soy, ¿vale? Me tenéis que querer con mis defectos y mis virtudes, ¿vale? ¿Eh? Eso le digo a mi novia cuando me comporto mal, amigos Le digo, me tienes que querer con mis defectos y mis virtudes, la verdad Se ríe en mi cara, me dice Tú eres gilipollas Y le digo Efectivamente Ese es un defecto que tengo, amiga Ese es un defecto que tengo, ¿vale? ¿Cómo que novia? Perdón, me refería a Noibat Ese Pokémon de la sexta generación que evoluciona después a Noibere Pokémon dragón volador Que era Pokémon mejor persona, honestamente Vale, a ver Venga Por aquí Ahora vamos para arriba, 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 arriba del todo Aquí, perfecto Murella costera ¿Has visto? Si no se tarda nada ¡Chicos! Que no se tarda nada, hombre ¿Habéis visto? ¡No se tarda nada! Ya estamos aquí, mira Uy, le doy que no al repelente ¿Seré gilipollas? ¿No, pediatra o no? Repelentoto ¿Dónde están los repelentes, loco? Aquí, Folabor, quizás Vale, aquí Ok, me quedan cuatro super repels No me quedan demasiados, ¿eh? Me cago en Vale, no No quería pelear No quería pelear, tío Te lo prometo No quería pelear Hola, buenas tardes Promesa Fede Fede Valverde Me saca a Monferno Bueno, claro Aquí no me salen de última evolución A priori A priori No me salen de última evolución Pero puede salir un puto legendario increíble, ¿no? Eh... A ver Algo No tengo nada de tipo agua, ¿no? No tengo ningún ataque de tipo agua, tío Es que es histórico esto De verdad Es historia del videogame Ni tierra tampoco, ¿no? Que no tenga nada de tierra A mí me lo vas a tener que explicar, ¿eh? De verdad, ¿eh? Joder Pues es que Vamos Es que no sé con quién ir, ¿verdad? Ah, sí, tengo que excavar con castoro Vamos con castoro a excavar Pero espérate Como tengan algo de tipo lucha A ver, no creo, ¿no? Pues no creo Ya sería demasiado Se ha detectado estallido Ah, que tiene estallido No, no Que tiene estallido Espérate Vale, estallido no me mata ni de coña, ¿eh? Ni de coña Yo voy a tirar a excavar, ¿eh? Estallido Ahí está Esto pega Debería pegar mucho Pero a castoro no le pega mucho Va, ahí está Lo aguanta mucho, ¿eh? Castoro tiene buena defensa especial Y cuando sea un Snorlax Vamos Me la va a poner como la pata De un puto perro envenenado, amigos Ahí va el excavar de mi pana ¡Pomba! ¡Para tu homie! Perfecto Hasta luego Buena excavar, castorete Y gana felicidad, ¿eh? El Pokémon gana felicidad Vale Lilep Este es tipo planta Roca Planta Roca Me apetece probar Apocartin Pero Tengo Tera Temblor Planta Roca, tío Hostia, qué tipo más malo, coño Vale, vamos con Beatriz Probemos a Beatriz Yo qué sé No sé Por el qué dirán Voy a quitar la luz Voy a quitar la luz Porque ahora me va a salir un Pokémon de la polla, ¿eh? Ahora voy a tener Nuevas MTs Y me van a salir Pokémon de la polla, ¿eh? Pero de la polla Vale, venga Cabezazo zen No quiero hacer enfado, ¿no? Ahí está Esto debe de quitar bastante Le quita solo la mitad de la vida Y le pinta giga de nado Me cago en la madre que me parió De verdad Esto es histórico, ¿eh? Tira enfado, anda Tira enfado Espérate Creo que me he venido arriba Madre mía Menos mal que le he matado un golpe Menos mal Me había venido arriba Me llega a hacer otro giga de nado Se cura lo suficiente Para que el siguiente enfado no mate Y yo te lo juro Y me mete otro giga de nado Después se me mata, ¿eh? Hostia, me había venido muy arriba Había cometido un error, ¿eh? Había cometido un error grave La verdad es que he hecho todo Cuando se dice, se dice y punto Vale, vamos con Pokartin Venga, va Pokartin Tú puedes, me voy Es un meditite, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Mini Mr. Relax Es un mini Mr. Relax Me voy ¿Qué tal, Meditite? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro Vale Golpe calor Venga, va Ahí vamos A ver lo que pega esto ¿Vale? Bueno, vale No le he matado Menuda mierda, ¿eh? Pero como no guansoteo a estos Pokémon Que le saco 12, 15 niveles, tío Es que literalmente le saco 15 niveles ¿Cómo no lo guansoteas por la gorra? Pero por favor, ¿eh? Pero por favor, loco Mamma mía Te lo juro, ¿eh? O sea, es para mear y no echar ni gota Se vuelve a subir todas las estadísticas De verdad, lo del viento plata ¿Qué coño está haciendo, loco? Venga, aterra temblor y pa' tu homie Ya está, la forma Meditite Hasta mañana Los loonies y los niños Se van a la cama Vámonos Vale ¿Sabéis lo que son los loonies? No, no, ¿verdad? Yo tampoco sé lo que son los loonies Yo no veía loonies, amigos Yo no los veía, la verdad Vale, a ver Vamos a hacer fuerza Porque hay una MTA Hay un objeto ahí Que puede ser una poción o algo así Eh... Fuerza Vale Lo puede aprender Gurgist Gurgist efectivamente va a ser la Prosti de Meos De momento Aunque fuerza Es de tipo Hada, eh Cuidado con eso Hay que plantearlo Voy a quitar Puño Mareo, ¿vale? Porque es mejor fuerza Ya tengo Puño Mareo con el otro tonto Con el Manchlax Que no es tonto No es tonto, ¿vale? Venga, va Roquita Movemos la roca ¡Vamos, Zelin, hija! Pum Y pum Vale ¡Piedra agua! Bueno, no está mal No está mal No está mal Si me da una piedra agua Ahora es por algo Es por algo Es por algo 100% Es porque algo va a ocurrir Algo va a pasar Yo lo sé Tú lo sabes Every puto Juan know it Vale, venga Entramos por aquí Genial Vale Gruta Tierra Unida Escondrijo Zubat Esta me cura, eh Esta me cura por completo Muchas gracias Thank you very much Vale Ahí hay para hacer fuerza Vale, que está Por el otro lado, ¿no? Espérate, que aquí corte ¿Lo corté ya? ¿Esto? No me acuerdo Bueno, Zelin, hija Venga ¿Por qué dices Zelin Folagor? Porque se parece a Zelin, coño Es igual ¡Es igual! ¡Polvo plata! Dios Lo que yo quería, papá La verdad Impresionante el polvo plata, eh De verdad, eh Historia del video Gave Si me atrevéis a decir, la verdad Venga, super repelente de nuevo Me voy a quedar sin super repelentes Para la vuelta Tengo que comprar, ¿no? Vale, espérate Porque aquí Es que tiene que haber algo Aquí tiene que haber algo Me lo habéis dicho todo el mundo Folakay, algo tal, no sé qué Bueno, vamos a ver si es verdad, ¿no? Pero espérate Porque es que ¿Cómo? A ver, una cosa Espérame una cosa No entiendo O sea, no entiendo ¿Y dónde está la otra parte de la cueva? Uy ¿Y esta cueva ¿Con qué lo une? ¿Cómo hago esto? Sí, sí Pero que ¿Cómo lo hago, Maboy? Esa roca no debería estar en este lado Bueno Vale Vale, chicos Ok No pasa nada ¡No pasa nada! ¡No pasa nada, Maboy! ¡No pasa nada! Vale, ¿esto es el Palacio Zenit? No, esto es la mansión batalla esta, ¿no? Vale, no, 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 no No, 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 no El Palacio Zenit es donde El Palacio Zenit, ¿dónde coño es? ¡Ah! Aquí, Maboy Vale, espérate Aquí, 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 aquí Vale Ok, si estamos bien Si estamos de puta madre, chicos Estamos aquí al lado, en verdad, ¿eh? Estamos aquí al lado, en verdad ¡No, hombre, no! ¿Qué, me salió un Shiny? ¿Te imaginas? Benipede Este no está random, yo diría, ¿eh? Yo diría que este Pokémon no es random Porque creo que es el Pokémon que sale efectivamente en este momento del bloque Creo, ¿eh? O sea, me refiero Si el juego no fuera random Creo, ¿eh? Si la memoria no me folla, pero no sé Pero puede ser que me folle Que me falle, perdón Perdón Vale, a ver Eh, venga Palacio Zenit Vale, he visto un objeto ahí Seguro que este objeto no lo ha pillado, Samork ¿Eh? Samork, seguro que no has pillado este pedazo de Ether ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh, Samork? ¿Has pillado este Ether? ¿Eh? ¿Has pillado este Ether, Samork? ¿A que no? ¿Eh? Menuda mierda Debería devolver al Palacio Zenit a pillar ese Ether La verdad Debería Vale, a ver Aquí a priori puedo pescar Como el Pokémon que me salga sea una mierda Yo os prometo que no os vuelvo a hacer caso en mi vida, ¿eh? Os lo prometo, ¿eh? Vale, puedo pescar ¿Dónde? Entiendo que aquí, ¿no? Aquí Vale Vamos para allá Coño viejo Usar Vámonos Vámonos Va, por favor, te lo pido, va, voy Venga, 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 venga ¡Primer Pokémon de ruta! ¿Qué es? ¡Una polla! ¡Una polla! ¡Una polla! ¡Una polla como la manga de un cipotón! No puede ser No puede ser A ver A ver No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Sale Snorlax, pero Yo ya tengo un Munchlax Yo ya tengo un Munchlax, tío Eh, buf ¿Qué hago aquí? ¿Esto valdría o no valdría, tío? Eh Hmm Pues Tengo ahora serias dudas, ¿eh? Tengo ahora serias dudas Pues no lo sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Creo que puedo utilizar O puedo atraparlo Puedo elegir atraparlo O puedo elegir otro Pokémon Espérate, que no he comprado balls, tú Vale, efectivamente Elijo no atraparlo, ¿vale, chicos? Elijo no atraparlo porque ya tengo un Munchlax, ¿vale? Ya tengo un Munchlax y encima lo tengo vivo O sea, es de la misma cadena evolutiva, chicos Vale, así que no vale Vale, voy a ir a curar Menos mal O sea, curar, perdón Voy a ir a por Pokéballs, tío No he ido a por Pokéballs Joder, Folagor Que he ido con una Pokéball y una Turnobol Folagor Hijo de mi life y de mi corazón Coño Vale, tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad, ¿vale? Tengo una ruta al lado y así Si ya tenía que comprar repelentes igualmente, ¿vale? Tenías que comprar repelentes igualmente, Folagor Por eso digo O sea, que da igual Da igual Madre mía Vaya vuelta estoy dando Me cago en la cona Madre de Dios Del amor hermoso bendito Y todo lo que se menea Pero bueno Es que la gente me ha dicho que Fola, tienes que ir a pescar ahí Bueno, me ha salido un Snorlax Que no está mal Pero lo valo es que ya tengo un Munchlax Pero bueno, yo confío en que ahora me va a salir uno mejor Sí, sí, sí Ahora me va a salir uno mejor 100% real Vale, pillamos Super Balls Vamos a pillar 25 Sí, 25 yo creo que está bien Vale Y Super Repelentes Otro 25 Así ya tenemos de sobra y nos olvidamos, ¿vale? Así que venga Buenas tardes A todos y a todas Y a todes, por supuesto No me hace falta curar, ¿no? Vale, ahora sí Volvemos al mismo sitio La madre que me paga tú Madre mía la de voltios ¿Qué estás dando, Folagor? Pero bueno ¿Y lo bonito que es Kalos? Amigo, ¿qué pasa? Nadie habla de lo bonito que es Kalos, ¿no? Nadie va a hablar de lo bonito que es Kalos Nadie va a hablar de eso Por lo que sea Por lo que sea Por lo que sea Por favor, ya no sé lo que decir, la verdad Ya no sé lo que decir ¡Venga, va! Ahora sí, ¿eh? Garchomp Un Larvitar, tío Un Larvitar Soñemos cosas chingonas, chicos Soñemos cosas chingonas Un Gible Dios, un Gible Madre mía ¿Lo quedaría por un Gible ahora mismo? Sería historia del Videogame esto, ¿eh? Sería historia del Videogame Chicos, chicas Soñemos cosas chingonas Amigos Caña vieja Tira la caña por la gorra ¡Vamos para allá! No pican El pez gordo ya lo hemos picado No sé si me explico Porque era en Norland, ¿no? Que es gordo Es que si lo explico no tiene gracia, coño Venga, va ¡Vámonos! ¡Ahí está! Sí que era gordo el pez Sí que era gordo el pez La madre que me parió Usar ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Primer Pokémon de ruta! ¡Caaaa! Una mofeta, tío Una mofeta Una mofeta, tío Una mofeta, tío Una mofeta, tío Con Rizo Defensa ¡Y veleta! ¡Tiene veleta! ¡Tiene veleta! Tiene veleta, eh Cuidado La mofeta con veleta Cuidado, eh Vale, Super Bowl Tiene veleta, eh Tiene veleta Cuidado, eh ¡Tiene veleta! ¡Respeten! ¡Respeten que tiene veleta, eh! Dos, tres No se atrapa Me cago en la concha de la flora Vale, vale Clavo cañón ¡Uh! Clavo cañón, eh Clavo cañón tiene Stap a favor Dos golpes Mágico Vale, dormido Yo no le mato de cualquier golpe ahora mismo, eh Diría que le mato de cualquier golpe ahora mismo, eh ¡Uy, uy! Clavo cañón no es nada malo, eh No es nada malo, clavo cañón, eh No me parece malo Pero para nada, eh Para nada, nada Para ver ¿Uno? ¡Venga, hombre, tío! ¡Venga, hombre! ¡Por favor! ¡Por favor! Otro poco de tipo normal, por cierto, eh Ya tengo a Polón Ya tengo a Manslags Nada, nada Es un normal type esto, eh Un monotipo de normal Mi equipo, la verdad ¡Qué cojones, loco! ¡Qué cojones! Superball Vamos, por favor Vamos, por favor Uno Dos Tres ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Oh, oh, 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 oh! Perfecto Vale, pues nada Linun atrapado, chicos Debería ser titular ¿Qué debería de quitar? ¿A Polonia? La única superviviente De la masacre del día Del día 9 de septiembre, chicos ¿Eh? Para mí a Polonia Que es la superviviente De la masacre del día 9, eh Podemos llamarlo así La masacre del día 9, eh Será... Para mí conoció como Como la masacre del día 9 Se va a llamar Roquego Roquego Un poco raro el nombre, eh Ro Que Go O Roquejo 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 No sé qué coño Cómo coño llamarlo, la verdad Lo que sí que sé Es que me quiero ir de aquí ya, por favor Quiero volver Quiero volver A donde estábamos, por favor ¿Habéis visto? Esta mierda de captura, chicos Es que tenía que haber esperado Tener vuelo Tenía que haber esperado Tener vuelo ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Eh? ¿Entendéis lo que quiero decir? Pero Fala, tío Tenías que haberlo hecho ¿Por qué no atrapaste a Snorlax, tío? Porque ya tengo un Munchlax ¿Qué quieres que te diga? Tengo un Munchlax No, no Es que es semi-ilegal Hacer eso, eh O sea Si ya tienes un Munchlax ¿Por dónde coño es? Por aquí Si tienes un Munchlax, chicos O sea, no puedes atrapar a Snorlax Si tienes un Munchlax vivo Si lo tienes muerto Ahí sí ¿Vale? Si lo tienes muerto O sea, si el Munchlax Hubiera estado muerto Atrapas a Snorlax Lo que quizá tenía que haber hecho Era no capturar Pokémon en la ruta Y cuando se me muriera Munchlax Pescar Para ver si me salía el Snorlax Y bueno, que podía no salirme Snorlax También te digo Pero bueno Vale, a ver Volvemos rápido, eh Chicos Fácil, sencillo Para toda la familia, eh No pasa nada Por aquí Pin, pan, pin, pan Rapidito Ponme el repelente Por favor Eh... Aquí Súper repelentoto Tengo 28 repelentes Estamos bien Lo que no entiendo La otra parte de la cuba ¿Dónde Kona está, tío? Os lo juro que no sé dónde está, eh Os lo juro, eh Entiendo que tiene que estar la entrada por otro lado Pero por aquí, ¿no? Como por abajo o algo así ¿Puede ser? Por aquí no es ¿Por aquí? Buah, no sé dónde está la otra entrada A lo mejor es por... La cueva... Por la que tenemos que ir ahora Hostia, pues te juro que no lo sé Me tiene bailando esto Porque no tengo ni puterea, la verdad, eh No tengo ni pati Ni pati de A, la verdad Ni pati de Afolagorra Pero ni pati, eh Cago en la Kona Bueno, lo que hay Hay un objeto ahí abajo, eh Hay un objeto ahí abajo, loco Va, pero sé que será Una... Un Eter No voy a ir a por eso A ver, si es una poción Podría ser decente, pero... Nah, no lo es A ver, igualmente A poder por aquí Es fácil, fácil, fácil Vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Quiero hacer último combate, eh, chicos Ahora es cuando pierdo una vida más Escava corazón ¡Uh! No está mal No está mal Para el recuerdamovimientos, compañeros No está nada mal esto, eh No está nada mal, por cierto Por cierto, eh Hemos nerfeado En la serie Porque había un momento De la serie Donde te podías comprar Cápsulas habilidad gratis Prácticamente Y escamas corazones Hemos dicho que no Porque eso rompe un poco La magia Y porque Para diferenciarnos un poco También del desafío Chicos Que el desafío Sí que puedes comprar eso Todo lo que tú quieras Y para mí es mucho más Por un random Si mirar Para mí es mucho mejor Es que no Es que yo ya Es que yo ya no sé ni qué decir La verdad No tengo golpe roca, tío ¿Dónde me dan golpe roca, tío? Pues no sé dónde me dan golpe roca Entiendo que serán petroglifo O algo así La verdad Debe ser una de esas Una de esas Tiene que ser 100% Pero bueno Vale, venga Así que nada Para diferenciarnos un poco Porque es que Para mí es mucho más puro Un random bloque Sin cápsulas habilidad Y sin Y sin Escama corazón Que cuando tiene Escamas corazones Y sin cápsulas habilidades ¿Por qué Folagor? Porque al final Con una escama corazón Chicos Puedes recordarle movimientos A todos los Pokémon Y la gente es tan tryhard Que lo que hace es Recordar movimientos De la primera fase evolutiva O sea Es como que Pone a Charmander a nivel 100 A nivel 98 ¿Vale? Le da el recordar Y aprende una cantidad De ataques increíbles Elige los mejores Luego lo evoluciona A Charmeleon Hace exactamente lo mismo Y es La cantidad de ataques Cambia Porque es un random bloque Y luego con Charizard Igual Entonces aprende Como 30 ataques random Que por probabilidad Al menos 4 Van a ser buenísimos Entonces Para mí eso es random Pero Es como que pierde un poco La esencia del random Es mucho mejor De los ataques que aprende Según vaya avanzando En la aventura Sin recordar Y sin mierdas Y luego La capsula habilidad Tres cuartas partes De lo mismo Al final no es lo mismo Que tenga una habilidad Random Y ya está Que poder elegir Entre 4 habilidades random O sea ¿Qué quieres que te diga? Maboy ¿Qué quieres que te diga? Vale El Linum lo he dejado Lo he dejado Pero debería de ponerlo El titular Yo creo que sí Vale Vamos a hacer el combate Antes de acabar Vamos a abrir con Pokardin Venga Confío en Pokardin Chicos Yo confío Yo confío Vámonos Vámonos Voy a serte sincero No sé si de verdad Quiero salir de aquí Hola ¿Qué dices tú? Maboy Poco que le pega ¿Este Pokémon cuándo evoluciona? A mí me lo tenéis que explicar, te lo juro Entiendo que evolucionará a nivel 40 ¡Quiero creer! Vale, ha hecho Tajo Cruzado Por lo tanto, Gurgais Con Puño Fuego va bien, vale, va a hacer Tajo Cruzado Gurgais es tipo planta Fantasma, por lo tanto, no le va a afectar Y vamos bien Vamos bien Vale, esta no afecta Puño Fuego Tiene acrobata Madre mía, tiene objeto Menos mal, madre mía ¿Por qué me sacan siempre Ataques super eficaces? ¡De verdad! ¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo! No lo entiendo No lo entiendo, no lo entiendo No lo entiendo, no lo comprendo, de verdad te lo digo No lo comprendo, en fin Mochiles lo dan Venga, vámonos, hijo de mi vida y de mi corazón Me cago en la cuna Vale, lo voy a dejar por aquí porque yo estoy bailando Nada más chicos, me encantaría que dejarais un grandísimo like Comentario, todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana con más Esta noche a las 9 de la noche Se viene el directo, la verdad El directo de El Deathsafío Va a ser increíble Igual que está siendo esta serie Sigue la fiesta de los legendarios Venga, ¿qué quieres que te diga? ¡Que continúe la fiesta! ¡Que continúe la fiesta! ¡Que continúe la fiesta!